Buenas tardes, estamos en la 24ª edición de la pasarela de la moda de Castilla y León en la que participan 22 firmas del sector de la moda de Castilla y León y que la Junta viene apoyando durante los años y por supuesto la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha seguido apoyando, apostando más fuerte si cabe por esta iniciativa en la que vemos que hay iniciativas muy positivas como el concurso de diseñadores jóvenes o las fashion films que ya se han estado grabando en las últimas horas. Gracias por ver el video